Bien, a ver si probas esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? A ver que tenemos aquí, ¿le vamos a decir? No cada tres, cada cuatro. Sí, mucho. Sería mucho nivel. ¿Como cada? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, sería mucho nivel. ¿Como cada? ¿Cambiar? No va, no es nada. Sure, sure, ya está. ¿Nos vemos? No estamos juntos. Seguimos, ya siento bien. Gracias. Gracias. Gracias.